Bienvenidos a un nuevo video de turismo en USA. En el día de hoy estaremos recorriendo algunos de los mejores pueblos y ciudades de Estados Unidos para pasar la Navidad que no te puedes perder. Cuando llega diciembre, destinos festivos de todo el país atraen por igual a familias y viajeros solitarios. Prepárate para tomar un ponche caliente entre los lugareños en una acogedora taberna, ver algunos de los espectáculos de luces más épicos y cruzarse con el mismísimo Papá Noel mientras pasea por las calles de estos encantadores destinos navideños. ¡Vamos a conocerlos! 30. Belén, Pensilvania. Iniciamos el listado con Belén, Pensilvania, la encantadora ciudad navideña de Estados Unidos. Desde las luces parpadeantes hasta el encanto histórico, esta ciudad es el país de las maravillas navideñas. Pasee por Main Street, donde las cabañas navideñas y el mercado Crest Kendo ofrecen regalos únicos. De un paseo en carruaje tirado por caballos. Visite la librería más antigua del país, Movedian Bob Shop, y disfrute de las delicias festivas en los restaurantes locales. La magia de la marea alta de Belén es un regalo que espera a ser desenvuelto. 29. Solván, California. Esta encantadora ciudad de inspiración danesa se encuentra en el sur de California, a menos de una hora de Santa Bárbara. La celebración navideña que dura un mes incluye un desfile Julefest, completo con bandas de música, y un verdadero Santa's Village, donde las fotos con Santa son totalmente gratuitas. Una ceremonia de encendido de árboles a principios de diciembre da inicio a las festividades con villancicos, bailarinas y la llegada del mismísimo Papá Noel. Pero debes intentar visitarla durante la casa de gnomos navideños en toda la ciudad, inspirada en el folclore nórdico que rodea a Nice, también conocido como duendes navideños. Si encuentras alguno, ganas un premio. 28. Branson, Missouri. Conocida cariñosamente como la ciudad de los árboles de Navidad de Estados Unidos, prepárate para quedar deslumbrado por cientos de árboles bellamente decorados y seis millones de luces centelleantes en el parque temático Silver Dollar City. Vivir una antigua Navidad a tiempo completo y asistir a una actuación en vivo le harán abrazar el espíritu navideño. Por otro lado, no puedes perderte un viaje en tren a bordo del Expreso Polar, es una experiencia que toda la familia atesorará. Prepárate para disfrutar de deliciosas galletas y chocolate caliente, paisajes impresionantes y una lectura de santa. Los boletos se venden rápidamente, así que asegúrate de reservar con anticipación. 27. Bernville, Pennsylvania. La ciudad alberga el encantador Cossiers Christmas Village, que comenzó como una simple exposición en una granja en 1948 y se ha convertido en una de las principales exhibiciones de luces navideñas del país y en una atracción obligada en Pensilvania. Camina por el romántico Puente de los Besos. Disfrute de millones de luces navideñas y compre los regalos perfectos en la tienda de juguetes de Papá Noel. El número 26 en nuestra lista es el mágico Big Bear Lake en California donde la Navidad es un paraíso invernal. Disfrute de los picos nevados de las montañas, de la ceremonia anual de encendido del árbol con Papá Noel y la Señora Claus y de la encantadora boutique navideña de Big Bear Village Mountain, donde encontrará regalos únicos. Si le apetece la aventura, experimente la emoción del snow tubing nocturno o explore los bosques nevados con raquetas de nieve, es la combinación navideña perfecta. Número 25. Newport, Rhode Island. Casi 400 años de historia crean una acogedora y encantadora temporada navideña. Imagine calles adoquinadas adornadas con luces blancas, mansiones de la edad dorada bellamente decoradas y pintorescas tiendas de velas. Disfrute de desfiles de barcos iluminados, encendido de árboles y eventos navideños únicos en toda esta histórica comunidad costera de Newport. 24. Stockbridge, Massachusetts. Esta ciudad ofrece una nostálgica navidad americana sacada directamente de un cuadro de Norman Rockwell. Cada año, la comunidad recrea la emblemática Stockbridge Main Street de Rockwell en Navidad, con coches antiguos y una visita al Museo Norman Rockwell para ver el cuadro original. Disfruta de la música navideña y de más de 100 villancicos en el porche de Redline y compra en el acogedor mercado navideño de los jardines botánicos de Birxire. 23. Booth Bay, Maine. Esta ciudad costera cobra vida con la encantadora celebración de las luces de la Bahía de Paz. Este evento festivo incluye el mayor concurso de iluminación de Nueva Inglaterra, un fascinante desfile de camiones de bomberos iluminados y espectaculares fuegos artificiales. Los más pequeños se emocionan cuando Papá Noel y la señora Klaus llegan en remolcadores iluminados para el desfile de barcos. Con seis brillantes semanas de festividades, es el lugar perfecto para crear recuerdos navideños para toda la familia. 22. Clifton, Ohio. El Molino de Clifton es el centro de una deslumbrante exhibición navideña con cuatro millones de luces rojas que adornan el molino y una hipnotizante cascada de 100 toneladas de luz. Este país de las maravillas navideño es pura magia. Explore un museo de Papá Noel en miniatura y una colección de juguetes antiguos. No olvide visitar a Papá Noel en su bulliciosa juguetería. 21. Portsmouth, New Hampshire. Una de las ciudades más antiguas de América conocida por su celebración navideña de época. Este encantador destino de Nueva Inglaterra le transportará al pasado con un histórico museo del Banco de la Fresa y senderos a la luz de las velas que le llevarán a casas decoradas de siglos pasados. Disfrute de compras libres de impuestos en todo el estado y abrace el espíritu festivo de una Navidad histórica en Portsmouth. Número 20. Williamsburg, Virginia. En esta ciudad, la historia cobra vida durante las fiestas navideñas. Cada casa del histórico Williamsburg enciende una vela que se remonta a la época de la Guerra de la Independencia. Las calles adoquinadas y las tradiciones coloniales, como los villancicos a la luz de las antorchas, crean una experiencia mágica para los aficionados a la historia. No te pierdas Christmastown en Busch Gardens, con más de 10 millones de luces parpadeantes, emocionantes espectáculos oculares y una visita a Papá Noel. 19. Rinebeck, New York. Se trata de una ciudad del Valle del Río Hudson que celebra su herencia holandesa con el Festival Anual de Papá Noel. Este evento de un día de duración rinde homenaje a los niños y ofrece actuaciones, gastronomía y artesanía para toda la familia. Explora la rica historia de Rinebeck, visita el Pac-Man Arms, el más antiguo de América, y disfruta de un animado desfile por la ciudad. 18. Mystic, Connecticut. Un pueblo costero que se convierte en un paraíso invernal en Navidad. Disfrute de un desfile de barcos iluminados, del bar de Santa Claus y de las luces mágicas del acuario. Mystic ofrece un encantador mercado navideño, granjas de árboles de Navidad, visitas guiadas con farolillos y barcos bellamente decorados. Con 27 pulgadas de nieve al año, es un acogedor paraíso invernal que le encantará. 17. Durango, Colorado. Este histórico pueblo minero ofrece un regalo especial durante las fiestas. Un viaje en tren inspirado en el Polo Express, en el que niños se embarcan en una auténtica aventura en una máquina de vapor hasta el Polo Norte. En el viaje de vuelta, los niños podrán tomar cacao caliente, cantar villancicos y visitar a Papá Noel. Además del encantador viaje en tren, los niños podrán disfrutar de actividades de invierno como esquí, snowboard e incluso paseos en trineo tirado por caballos. 16. Frankenmuth, Michigan. En Frankenmuth se encuentra Buenos Christmas Wonderland, la tienda navideña más grande del mundo, con una extensión de 27 acres y más de 50.000 artículos navideños únicos. Pero Frankenmuth ofrece mucho más que ir de compras. Explore las exhibiciones festivas de la ciudad, con sus queridos personajes navideños y más de 150 árboles bellamente adornados en Main Street. No se pierda el increíble espectáculo de luces y música de 7 minutos en el árbol de Navidad de 12 metros de altura. 15. Nacati, Louisiana. Nacati alberga el encantador festival navideño local. Con más de 350.000 luces que adornan la ciudad, Nacati rinde homenaje a su herencia criolla. Disfrute de paseos en carruaje, visitas a casas históricas y desfiles festivos todos los fines de semana desde Acción de Gracias hasta Navidad. No se pierda el desfile de barcos, en el que luces brillantes y fuegos artificiales danzan sobre el río Cané creando un mágico espectáculo navideño. 14. Polo Norte, Alaska. Aquí la magia navideña dura todo el año. Calles como Santa Claus Lane y Crest Kringle Drive están adornadas con decoraciones festivas. La Casa de Santa Claus, con una colosal estatua de Santa Claus de 12 metros, es una visita obligada. La cercana China Lake Recreation Area ofrece actividades de invierno como pesca en hielo y fotografía de auroras. Es el destino perfecto para cualquiera que busque el encanto navideño durante todo el año. 13. San Agustín, Florida. Una ciudad histórica fundada en 1565 que brilla con un espíritu navideño intemporal. Las noches de luces transforman esta encantadora ciudad en un deslumbrante país de las maravillas iluminando sus edificios históricos y sus calles desde la Plaza de la Constitución hasta el Puente de los Leones. No querrás perderte la única regata de luces donde la calidez de Florida se une a la festiva Navidad. 12. Santa Fe, Nuevo México. La Navidad en Santa Fe es una época mágica repleta de eventos festivos, entre los que destaca el paseo del farolito de Canyon Road, una tradición encantadora en la que miles de faros iluminan la carretera proyectando un cálido resplandor sobre edificios históricos y jardines. Además, Santa Fe ofrece una amplia gama de actividades de invierno, desde esquí de fondo hasta la representación del cascanueces, lo que la convierte en la fiesta perfecta. 11. Val, Colorado. El país de las maravillas nevado de Val, en las montañas rocosas, ofrece la experiencia navideña definitiva. Deléitese con las luces festivas que adornan las calles adoquinadas, vistas nevadas de las montañas y el encantador mercado de Crest Kringle. La temporada de esquí cobra vida con la nieve, las vibrantes celebraciones de Nochebuena y el espectacular acto de encendido del árbol en la Fuente de los Niños. Número 10. Santa Claus, Indiana. Haciendo honor a su nombre festivo durante todo el año, esta encantadora ciudad cuenta con el parque temático Holiday World, con deliciosas atracciones como Rudolph's Roundup, donde se puede visitar el Castillo de Caramelos de Papá Noel, que ofrece caramelos únicos y dulces caseros. Las cartas de los niños a Papá Noel son contestadas por elfos voluntarios en la oficina de correos local. Cuando comienza la temporada navideña, el país de las luces de Papá Noel ilumina la noche con la historia de Rudolph, pirotecnia y paseos en Reno. 9. Woodstock, Vermont. Es el pueblo navideño por excelencia de Nueva Inglaterra, lleno de encanto. El fin de semana anual de los Basel es uno de los acontecimientos más destacados, con un delicioso festín de Basel y un encantador desfile. Participa en concursos de pan de jengibre, vive las tradiciones navideñas victorianas en la Granja Billings y presencia el encendido de las luminarias por el Club Rotario de Woodstock. Con abundantes nevadas, un animado mercado navideño y decoración tradicional, es un paraíso invernal que merece la pena explorar. 8. Macán de Vil, Carolina del Norte. Cada invierno, este pequeño pueblo de Carolina del Norte se transforma en un país de las maravillas festivo y centelleante, salpicado de miles de luces, exhibiciones dramáticas y una animada calle principal. La exhibición de luces navideñas generalmente se lleva a cabo desde el primero hasta el 26 de diciembre. El área histórica de la ciudad se adorna también con cientos de miles de luces y es visible para aquellos que buscan caminar por las tiendas de Main Street o pasar y disfrutar en su automóvil. 7. Savannah, Georgia. Savannah es un destino precioso todo el año, pero especialmente en Navidad. El mercado de la ciudad cobra vida con todo su espíritu navideño y tienen no uno, sino dos desfiles navideños iluminados, un desfile de coches a la antigua usanza y otro de barcos. Ideal para disfrutar en familia. 6. Breckenridge, Colorado. Breckenridge se anima durante las vacaciones con la temporada de esquí. Esta ciudad turística baila entre la emoción y la tranquilidad. Durante el mes de diciembre abundan las festividades, desde el encendido del árbol hasta la carrera de los Papás Noel, una carrera a pie de media milla con corredores disfrazados. También te enamorarás de las encantadoras opciones gastronómicas, incluidas las cervezas caseras de Breckenridge Brewery. 5. Park City, Utah. Este pueblo de montaña de Utah exige un gran despliegue de luces durante las fiestas. La temporada comienza con el desfile de la luz eléctrica, en el que coches, bicicletas y el tranvía de la ciudad se engalanan con luces. Aunque se pierda el desfile, que suele celebrarse a finales de noviembre o principios de diciembre, podrá admirar las brillantes luces del árbol de Navidad de la ciudad en Manors Park. 4. Annapolis, Maryland. Esta ciudad militar situada junto a la bahía de Chesapeake derrocha algarabía durante las fiestas. Annapolis cuenta con un sinfín de luces navideñas, sobre todo en los barcos y a orillas del agua. Algunos jueves previos al 25 de diciembre, las adorables tiendas del centro permanecen abiertas hasta medianoche, lo que supone una experiencia de compras especial. El evento se llama Midnight Madness, locura de medianoche, y no solo le esperan ofertas nocturnas, sino también regalos y decoraciones navideñas en abundancia. 3. Orlando, Florida. No es de extrañar que la capital de los parques temáticos del país sea uno de los lugares más festivos para visitar durante las fiestas navideñas. En Walt Disney World, puede asistir a la Mickey's Very Merry Christmas Party, que incluye un espectáculo de fuegos artificiales de temática navideña y atracciones clásicas como Jungle Cruise y Space Mountain engalanadas con alegría festiva en determinados días desde principios de noviembre hasta finales de diciembre. Mientras tanto, en Universal Orlando, no hay nada más maravilloso que The Wizarding World of Harry Potter en Navidad, cuando el paisaje se cubre con una capa de nieve fabricada, ideal para disfrutar en familia. 2. Ciudad de Nueva York. La Gran Manzana se transforma en un paraíso invernal durante la temporada navideña. Desde el emblemático árbol de Navidad de Rockefeller hasta los deslumbrantes mercados navideños y la animada celebración de Nochevieja en Times Square, la ciudad rebosa de alegría festiva. Explora las encantadoras exposiciones del Jardín Botánico de Nueva York y disfruta de la magia intemporal del cascanueces en el Lincoln Center. No puedes irte de la ciudad sin pasar por la increíble pista de patinaje del Bryant Park. En el puesto número uno tenemos a la increíble Living World ubicada en el estado de Washington. Se trata de uno de los pueblos navideños más festivos de Estados Unidos. Este pueblo es un país de las maravillas navideño realmente encantador. Explore el centro de la ciudad adornado con luces festivas, vaya de compras y disfrute de las actividades de invierno. No se pierda la mayor exposición de cascanueces con más de 5.000 cascanueces de 40 naciones en el encantador museo de cascanueces. Ofrece una experiencia navideña sin igual. Esperamos que te haya gustado este vídeo. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Seguiremos recorriendo más lugares turísticos de Estados Unidos. Hasta la próxima.